Chicos, tengo la maldición de Barry el payaso Tenéis que dejar like y suscribiros Para que se me pase Tenéis 3 segundos, 2 segundos Uno, rápido Creo que mucha gente dejó like, pero no todos Así que rápido, dejad vuestro like Ya puedes encontrar mi nuevo libro Un vecino anormal en la casa del terror En tu librería más cercana ¿Te atreves a explorar con nosotros? Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo video con Evelyn ¡Hola Evelyn! ¡Hola! Evelyn, tengo que decirte una cosa ¿Qué? Ahora mismo soy Barry Playero, literalmente ¡Es verdad! Antes que nada, no olviden dejar vuestro like Suscribiros tanto a mi canal como al canal de Evelyn Porque hoy nos vamos a enfrentar realmente a Barry el payaso Uy, 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 uy Yo a este Barry le tengo miedo, eh O sea, de verdad Así que vamos a ver realmente qué es lo que sale Dani, hay dos Hay un Barry, conejo Y al lado está el Barry, payaso Lo sé La verdad es que es un poco raro Pero bueno, voy a intentar a ver si puedo pasar Podré pasarme Creo que, creo, creo, creo que se te va a dificultar, eh Creo que está complicado Pero voy a intentarlo A ver, al menos un nivel Dale, dale, vení conmigo Es que sos muy alto Ah, pasás igual Pensé que no ibas a pasar por lo alto, eh Evelyn ¿Qué? Le transformé en Barry y pasó esto Ya veo Mira, hay un Wednesday Barry No me deja ¿En serio? Tengo que comprarlo Bueno, ¿querés que lo ponga yo? No, ya lo he comprado ¿En serio? ¿Lo compraste? Sí Sos un Wednesday Barry ahora Mira, ahora soy Wednesday Barry Todas las que les guste ¿Qué es esto? ¿Y el baby Barry ese ahí? Para, ¿y esto es gigante? Sí ¿Qué? Y esto, si miras abajo, parece como la textura de queso Es verdad, es un queso y me gusta el queso Sí, tal cual Para, tengo que decirte una cosa Parece como una versión más fácil de Barry ¿No te parece? Parece más fácil, pero a la vez como más kawaii y más rara Es como súper raro Sí, pero parece como una versión mucho más colorida Capaz por el hecho del payaso Y de como así tipo de ¡Oh, circo! No sé Me quedé trabada Para ¿En serio? Pero Sí, ahí estoy yendo, ahí estoy yendo Pero a la vez es como que Mira, pero Mira esto ¿Por qué tanto Barry? Mira esto Mira mi personaje Mira a Wednesday ¿Te has fijado que tiene a dedos agarrada en un palo? Es verdad ¿Por qué lo puso en un palo? ¿Y por qué hay Barry colgando? No, mira Es muy turbio ¡Ahí te persigue el payaso! ¡Cuidado! A mí no me persigue Bueno, dale un rato Para ¿Será porque soy Barry? Puede ser Claro Puede que vea que vos sos Barry A ver, reiniciate Me voy a reiniciar Me voy a reiniciar Capaz es porque piensa que soy Barry Y claro, es como Es un bro Yo creo que es por eso, ¿eh? Porque a mí me perseguía Me persigue ¿Viste? Era porque soy un bro Era porque soy un bro Era porque soy un Barry Pero soy tu bro ¡No me pilles! Listo Listo, 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 listo Mierda mal Porque estaba complicado, ¿eh? Vamos, Dani Cuidado con los Barrys Que no sé qué hacen Pero están pegados con la pared Es verdad, bueno, realmente no hacen nada Está ahí de decoración Me estaba llevando Mira este Barry Se está cayendo el pobre Este Barry está como duro Tipo Se está cayendo Está intentando no caerse Sí, es un Barry duro, la verdad Pero bueno Ok, vámonos Vamos para aquí ¡Y abajo! Evelyn Teacher, un Barry profesor Me encanta ¿Cuántos Barrys hay, viste? Evelyn ¿Qué? Mira, para, para, para Acabo de salir del baño Muy bien Daniel, vas a tener que agarrar una pala Y nos vamos para abajo Con Barry no me deja agarrar la pala ¿En serio? No, porque claro Porque Barry ya tiene un laburo No puede agarrar la pala Claro No, no, no Tenés que agarrar y ponerte como jugador Ok, me pongo como jugador Y ahora sí me deja agarrar Ahí está Me deja agarrar la pala ¡Ay, Dani! Hay un Barry Payaso gigante ¿Dónde? Mira eso Arriba ¿Es verdad? ¡Para, mira esto! ¿Qué? Hay un Chris Bass Barry Oh, se tiene que comprar No lo voy a comprar Ya le da suficiente Robux La verdad Onda, está bien ¡Uy! Casi me caigo Listo Listo Ya pasé Listo Muy bien Listo, perfecto Casi me muero No, tranqui ¿Te convertiste en el Barry de verano? ¡Eh, eh! Te quise matar y me mataste a mí Eso te iba a decir yo Evelyn ¿Qué? Baby Barry Robot ¿En serio, mi amor? ¡Qué tierno! Lo voy a comprar Daniel no puede parar de comprar Barry Lo voy a comprar, me da igual ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Soy un Transformer! ¡Soy un Transformer! Está súper tierno, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que tierno? Soy potentísimo Pero es que sos bebé Barry Es tierno Pero soy potentísimo Esto no te hace mal a los ojos Tipo, tanto fosforescente ¡Está bien! Además, soy Baby Barry Hay un Barry en el techo Es verdad Mirándote desde ahí Tipo, hola, ¿qué tal? Ay, que me come la albóndiga ¡Que me come la albóndiga! No, no, no Que no te... Ay, me empujaste Mira, 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 mira Te veo ahí caminar siendo robot Estoy mamadísimo Ahí está, escondernos Cuidado, 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 cuidado Mira esto, estoy súper mamado, tío ¿Ahora podés subir la escalera? Sí Ah, mira, sí Pensé que capaz no ibas a subir Porque era como muy grande el robot Mira, ahí hay como otro Barry Pero más grandote A ver Es verdad Evelyn, ¿qué es este tigre? No me persigue A mí no me persigue Claro, pues sos Barry Otra vez lo mismo Es un leopardo Para, para, para Me voy a reiniciar ¡Me agarró! ¡No, Evelyn! ¿Cómo te vas a agarrar? ¡Me agarró! ¿Qué crees? ¡Me agarró! A ver, para Es como que... No sé Partís con ventaja cuando sos Barry Claro, pero además hay un montón de... Ay, las escaleras son de colores Está re kawaii Sí, está lindo Pero bueno, quiero ver cómo es el Barry del final Es verdad Quiero ver si el Barry del final es payaso A ver, tiene toda la pinta de que... De que ha cambiado todo Sí, para mí que sí Porque este lo había cambiado Entonces quiero ver si el Barry del final es diferente Y cómo es Y también el chef ¿Cómo será? ¡Uhú! Cute Barry Ah, mira, lo puedes comprar ahora Se llama Cute Barry A ver Es un gatito Tendría que haberse llamado gato o tigre Claro, Cat Barry Barrigre No me dejes hacer combinaciones de nombres Barrigre No me dejes hacer combinaciones de nombres Bargato Bargato Soy El bargato Ok, para Vámonos Vamos a escaparnos de acá, por favor Que está muy lindo y todo Pero le tengo un poco de miedo al Barry Al Barry Al Barry gato Payaso No, al payaso Al bargato Bueno, no, al payaso también Y al gato ese también porque me atrapó Ese sí que me atrapó Los demás no A ver, ahí está Vamos a abrirlo Está todo kawaii Está bonito Tiene más lindos... Tiene más vida Que la normal de Barry Por así decirlo Sí, Evelyn, me estás arrastrando Ok, voy a poner mi escalerita Y a subir A ver si me deja a mí saltar Ahí, me golpeé Listo Salte, 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 salte Listo, 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 listo Yo no, chico Yo no Evelyn, vamos que tú puedes Pará, no, no Tengo mal ubicada la escalera Tengo que volver a ponerla, me parece Esto de saltar arriba Sí, esto de saltar arriba Y subirte ahí me parece De las partes más complicadas del juego Y eso que es bastante sencilla Evelyn tenía un trabajo Listo Pero lo logré, eh Mirá Sí, mirá Pero viste Todo tiene como otros colores Tiene como otra onda Sí, la verdad que sí Igual me parece súper tierniz Tengo que decir Sí, la verdad es que está bonito Ok Ahí está Pará arriba Y ahora Mirá, vea Hasta las spikes Las tuberías De colores Hasta las pipes Cuidado No estoy pudiendo subirme directo Por aquí Ahí está Ok Negro, blanco, verde, rosa Y pará arriba Listo Listo Y ahora cerrar las válvulas Estas válvulas siempre del mismo color Esto nunca cambia No, la verdad que no Ahí está Ya tenemos una Ok, ahora tenemos que enfrentarnos al chef Es verdad Ahora es el chef ¿Cómo será el chef? Yo para mí el chef ha cambiado también Casi me tiras, eh Casi te tiras Para mí también Para mí también No, no Vos me empujaste No, tú te caíste Bueno, más o menos ¿Dónde te vas? Acá Es que estaba yendo hacia otro lugar Estabas perdido, eh Ahí está Cerrada toda Perfecto Vamos por aquí Corre, corre, corre Vamos a escapar, ¿no, Dani? Listo 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 Vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Ahí está Ahí está Vamos Ok, Dani Lo logramos Vale Y ahora nos queda solo uno para barrio ¿Esto qué es? Business barrio Un barrio de negocios No, hombre, sí, otro 50 robos Venga, para tu casa Ya está Suficientes barrios, ¿no? Es que Hay barrios que valen la pena pagarlos Por ejemplo El baby robot ese super mecha Estaba super tierno Claro, estaba bueno Pero el otro no Ok, casi me caigo Tengo miedo de morirme, Dani ¡Ah! No te mueras, no te mueras Listo, listo, listo Lo logré, lo logré Vamos bien Y ahora salta, salta La primera, la primera ¡No! Esto siempre lo hacía la primera Mirá, yo sí lo hice la primera Lo sé Lo sé Porque tú no has fracasado ¿Qué? Ok He dicho porque tú no has fracasado Ah, no te había escuchado Evelyn Mira, baby chef Voy a darle con el baby chef Baby chef En serio, pero no te va a perseguir, ¿eh? Dale, dale, Evelyn Dale ¡Ah, que me acaba de dar un sartenazo! Para, casi Le tienes que dar En cierta manera Para que Porque si no No lo matas Ok, listo Yo lo logré, ¿eh? Bastante rápido además ¿En serio? Sí Yo no, ¿eh? Yo no, yo no, yo no Ay, 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 ay Me mata Me mata No, Dani, no, Dani Me mata Me mata Me mata No, que no te mate Que no te mate No me mato, no me mato Menos mal, menos mal Ok Ok A correr, Dani Listo, 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 listo Ahora rápido, rápido, rápido Ay, ahora viene el tobogán Esto aparte me encanta ¿Ah, sí? Sí Bueno, pues tirate tú primero A ver si pasa algo Ok ¡Adiós! ¡Auch! ¡Me estoy golpeando! No puede ser Llegué bien Para, me tengo que reiniciar ¿Por? Porque no hice Wii ¿En serio? Te juro, no hice Wii ¿En serio? Te juro Ahí está Este es mi último Wii Ese Wii Ese Wii fue un poco Mi último Wii Pero bueno, hazme No pasa nada Porque Dani, ¿sabes qué? Estamos por enfrentarnos Al barri final Y quiero ver cómo es Quiero ver cómo es El barri final El barri final A ver Tendrá que ser el payaso Claro, por eso Será un barri payaso también Pero un barri payaso Un barri payaso Pero de estos de Barri payaso Robot Ahí está No lo sé Será un barri payasín Ahí estoy llegando al final Listo Ok, perfecto Vale, nos falta solo uno ¡Ay! Otra vez Baby robot Baby robot ¿Te imaginas que era el baby robot Al que nos enfrentábamos al final Y no el barri payaso? Evelyn Es como ¿Qué? No lo ha estado anunciando No ¿Qué? Se me cayó la tabla No Sí Bueno, no pasa nada Sí, sí pasa Tengo que volver a empezar Bueno, sí pasa La verdad Lo hiciste muy mal ¡Ey! Es que a ver ¿Para que me lo digas así? ¿Pasa o no pasa? Pero tampoco para que me lo digas así Ah, bueno, no Pues no pasa nada Ánimo, Evelyn Vos ya estás poniendo la última Y yo recién estoy poniendo la segunda A ver Ahí la ¡No! Se me cayó la segunda Dani Evelyn, ¿en serio? Sí, en serio Evelyn Dani, vas a tener que Para, para, para No, no, no Te espero, te espero Pero te tengo que decir una cosa ¿Qué? Voy a... Espérate Estoy mirando ¿Vas a ver quién es el Barry? Te va a sorprender ¿Por qué? ¿Ya lo viste? Lo acabo de ver El diseño es algo Completamente loco ¿Pero es un payaso? Es un payaso ¿En serio? Ajá Ok, ahí voy, ahí voy Solo me falta la última Y con colores diferentes ¿En serio? Solo espero no No arruinarlo ahora, ¿sabes? Vamos, Evelyn Tú puedes Lo único que me falta Es arruinarlo ahora Pero ahí estoy Vamos, Evelyn Vamos, Evelyn Listo, 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 listo Llegué Vamos a ver Está buenísimo Está buenísimo Ok, ahora los brazos, Dani A los brazos mecánicos Al brazo mecánico Al brazo mecánico Al brazo... ¡Ah! Me va a empezar a atacar Me va a atacar Me voy a morir No quiero morir Ok, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Me dio ¡No! Ok, le doy Ahí está Ahí le saqué Uno de los brazos mecánicos Ya no le funciona Solo me queda el otro Y esperar que no me ataque en el medio Cuidado Cuidado ¿Cómo vas? Cuidado Eh... Voy ¿Vas? Más o menos Sí, pero muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Cuidado? ¿Cuidado? ¿Cuidado en el medio ¿Cuidado en el medio ¿Cuidado en el medio ¿Cuidado en el medio Gracias.